Es una de esas cosas. Tengo fuerza en el alma. I have strength in my soul. I don't know anything about her. No sé nada de ella. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, esa es la cuestión. Inside and out. Por dentro y por fuera. Lo vi en la tele. Lo vi en la tele. I saw it on TV. Lo vi en la tele. Por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Inside and out. Por dentro y por fuera. Well, if you say so. Bueno, si tú lo dices. No sé nada de ella. No sé nada de ella. No sé nada de ella. Quiero que te quedes aquí. Quiero que te quedes aquí. Esto es lo que sé. Esto es lo que sé. Quiero que conozcas a alguien. Quiero que conozcas a alguien. Esto es lo que buscaba. A mí sí me importa. A sus puestos de combate. A sus puestos de combate. Estaba a punto de llamarte. Estaba a punto de llamarte. Estaba a punto de llamarte. Tambores, tambores en lo profundo. Tambores, tambores en lo profundo. Te amo también, cariño. Yo también te amo, cariño. La cima de su civilización. La cima de su civilización. Esto es lo que buscaba. 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 Las cosas son como son. Tengo que pensar en ello. 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 Tengo loisia. Tengo loisia. Haciendo loisia. Haciendo loger. Tengo loisia. Nuestra gran guerra es espiritual. Ahora el anillo es tuyo. Ahora el anillo es tuyo. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que hiciste. Se lo han llevado todo.